¡Bien! ¡Bien! ¡Se cae bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué? ¡Bien! Ok Google, la gallina pintadita ¿Qué? ¿Qué le vas a poner? ...de YouTube coincide con tu búsqueda ¡Ajá! ¡Tú chingas! ¡Es que está acá! ¡Ah! ¡Tú también es ese! ¡Bien! 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 También les he usado aquí Google ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Llama! ¡Bien! ¡La gallina pintadita! ¡Bien! ¡Bien! ¡No te entiendo! ¡Llama! ¡Date encontrar mi dispositivo para buscar, bloquear o borrar un dispositivo Android! Ok Google ¡Gallina pintadita! ¡Gallina pintadita! ¡Gallina pintadita! ¡Gallina pintadita! ¡Gallina pintadita! ¡Gallina pintadita!